Comultra San, nuestra pasión es mejorar su vida. Llegaron los aguinaldos y Comultra San quiere consentirte. Ven y compra televisores con el 35% de descuento y adquiere tu crédito sin codeudor y sin cuota inicial. ¡Qué gran promoción de aguinaldos tiene Comultra San! Patrocinador de la sección Así No Es. La llegada de la ciudad de Hierro Ocaña, según manifiesta la comunidad, esta viene generando inconvenientes a los habitantes del barrio Ciudad Jardín, creando desconcierto por el mal parqueo de los carros y motocicletas que van a los juegos de diversión, donde estos conductores no respetan las señales de no parquear frente a los parqueaderos de las casas del sector. Y peor aún, sin dejar el espacio necesario para que los dueños de la casa puedan sacar sus vehículos y motocicletas. La comunidad manifiesta su inconformidad al coger esta calle como parqueadero de quienes visitan la ciudad de Hierro. A estos conductores, por su falta de cultura ciudadana y no respetar el espacio de los demás, les decimos Así No Es. Vengo a la merced porque me genera confianza. Por economía, yo escojo la merced. Me encanta venir a la merced porque hay todo lo que me gusta. Por novedad en productos, yo vengo a la merced. En la merced lo atendemos como usted se merece. Su mejor elección es Supermercado La Merced, Centro Comercial Ciudad de la Norte. La falta de cultura ciudadana se nota en el deterioro de los parques de la ciudad. El descuido y falta de cultura de algunos ocañeros que se ubican a pasar sus ratos de esparcimiento en el parque de San Agustín se nota en este video. El descuido y mal uso de los postes del parque generan mala presentación del mismo y podrían causar accidentes a quienes transitan por el lugar. Pues estos son de material metálico y al llegar a tropezar con alguno de ellos, se podría generar hechos lamentables. A la ciudadanía ocañera por su descuido y su falta de conciencia ciudadana, les decimos Así No Es. A la ciudadanía ocañera por su descuido y su falta de cultura ciudadana, les decimos Así No Es.